¿Qué es la Iglesia Católica? En total, 266 personas, entre ellas 178 menores y adolescentes, habrían sido víctimas de abusos sexuales por miembros ligados a la Iglesia del país. Meses después de su viaje a Chile, el Papa Francisco tomó el caso e inició investigaciones internas. En mayo, invitó a Roma a víctimas de abusos sexuales del clero y a todos los obispos chilenos, quienes al final del encuentro presentaron su renuncia. La semana pasada, entró en la cárcel el sacerdote Óscar Muñoz, mano derecha de Monseñor Ezzati en el Obispado de Santiago, acusado de abusar y violar a siete menores.